Amor, ¿por qué me pagas así? Sin fin, sin fin, prefiero mejor morir Amor, ¿por qué me pagas así? Sin fin, prefiero mejor morir Esta canción, para todos los enamorados de esta noche Es que tiene la voz de su vida, levanta esa mano Un consejo, pierna, dile cuánto le extraña, le ama y le necesita Porque el amor, llega una sola vez en la vida Una sola vez en la vida Amor, ¿por qué me pagas así? Yo me pongo a hacer el fondo de mi corazón No me pongo a hacer el fin de las noches Y el cielo va a bailar, y eso no es por ti, no me estás olvidando, tenía tanto, tantas cosas, tenía tanto amor, guardado para ti, tenía tanto, tantas cosas, tenía tanto amor, guardado para ti, y quién se va a pegar un salgo barato. Felicitaciones a ti, por tremendo sonido, por su proyecto, y te adiós. Porque están tomando, por favor, vamos a meter esa botella. Porque se ve una chuma, el baile, pues, la van arriba. El mundo ya no sirve en las palabras, cuando se ha perdido una ilusión. Me emborracho contra lo barato, a mí no me dijo amor. Es un peligro como el viento, pero me atrae un guión. Me emborracho contra lo barato, a mí no me dijo amor.